Hola, bienvenido a Raimed, tu canal. En el video de hoy vamos a estar haciendo una revisión sobre la filiación auricular, más exactamente la nueva guía que sacó la Sociedad Europea sobre la misma. Sin nada más que decir, iniciemos con el video. Tenemos que la definición de esta entidad no ha cambiado mucho en comparación a revisiones anteriores. Se sigue manteniendo de que el diagnóstico de la filiación auricular se llega a cabo a partir de la confirmación electrocardiográfica. A través de la identificación del patrón típico de la filiación auricular, que es el RR irregular asociado a la ausencia de onda P, ¿vale? En un paciente que no tenga un compromiso o una alteración en la conducción atrioventricular conocida. El tiempo por el cual se debe mantener dicho trazado se sigue manteniendo como por encima de 30 segundos. Esto según consensos en términos generales que ha mantenido la guía. Ahora, la filiación auricular es la arritmia más común y con ello es una de las arritmias que tiene mayor mortalidad en los pacientes. Su importancia varía de distintos ámbitos. No solamente en el contexto individual, es decir, de cada paciente, sino que también tiene un impacto a nivel social. Partiendo desde lo individual, los pacientes con filiación auricular pueden tener una presentación clínica bastante variada. Pueden ser pacientes totalmente asintomáticos, como pueden ser pacientes que empiecen a presentar, con la instauración de la identidad, síntomas molestos. Dentro de los cuales tenemos, para ir repasando, palpitaciones, dificultad para respirar, fatiga, dolor torácico, mareos, una alimentación funcional bastante marcada. Paciente que quizás va a hacer ejercicio o inclusive el caminar le puede costar episodios de síncope, ansiedad, trastornos depresivos o inclusive alteraciones del sueño. ¿Y qué pasa? Que no solamente se queda en estas manifestaciones, sino que todo esto repercute en escenarios adversos para los pacientes. En donde se aumenta la probabilidad y la recurrencia de hospitalización en estos pacientes. El riesgo de falla cardíaca, de stroke y de otros eventos estomboembólicos. Se aumenta la probabilidad de tener un déficit cognitivo, demencia vascular, depresión. La calidad de vida claramente se ve comprometida y si todo esto se termina perpetuando, impacta de forma negativa en la mortalidad de los pacientes, aumentando la misma. Ahora, esto como les comento desde el punto de vista individual. En lo social también es bastante relevante, ya que la guía es clara y refiere que la prevalencia de esta entidad viene en aumento. Y no solamente eso, sino que entre más casos tenemos filiación auricular, entre más tardío se hace sobre todo ese diagnóstico, los costos económicos van a ser mucho más marcados para los servicios de salud. Y esto claramente impacta, ya no solamente desde el punto de vista individual, sino también que se termina convirtiendo en todo un problema de salud pública. Ahora, ya evaluamos cómo se puede presentar la FA, cómo diagnosticarla, cuál importancia es la misma y todo lo que puede repercutir en un paciente. Seguido a esto vamos a hablar de la clasificación de la misma, haciendo énfasis en primera instancia en quizás la clasificación más relevante de todas, que es la clasificación basada en la temporalidad, ¿vale? Ya que esta clasificación nos va a permitir evaluar y tomar decisiones frente al manejo de mi paciente a futuro. Entonces tenemos cuatro puntos en esta clasificación. Lo primero sería aquel paciente que tiene una FA de nuevo, que se lo diagnóstico recientemente. Un paciente que no tenía antecedentes de FA, nunca se lo había identificado y que se hace un trazado electrocardiográfico y le sale. Sin importar si el paciente está sintomático, duración de la FA, etcétera, eso se cataloga como una FA el primer episodio de la misma, ¿vale? ¿Cuándo se cataloga como una FA paroxística? La FA paroxística tiene una duración regularmente menor de 7 días, la cual puede resolver de forma espontánea o a través de una intervención médica. Ahora hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la afibrilación auricular paroxística ceden en las primeras 48 horas desde su presentación, ¿vale? Es decir, no llegan a ese tope de los 7 días. Por otro lado tenemos FA persistente, cuando pasan 7 días y aún esta se mantiene, ¿vale? Hay una definición arbitraria dentro de esta FA persistente y es la FA persistente de larga data o de larga duración, que es aquella FA que se instauró, el paciente continúa fuera del ritmo sinusal durante más de 12 meses, teniendo como claro de que este paciente se beneficiaría del control de ritmo con distintos manejos, farmacológicos, cardiovasión eléctrica, etcétera, acorde al contexto de cada paciente. Y por último tenemos la FA permanente, que es ese paciente que a pesar de haber llevado un control, un manejo, nunca pudo entrar al ritmo sinusal y que por consenso de médico y paciente se toma la decisión de dejar de intentar el control del ritmo y más que todo son pacientes que se enfocan al control de la frecuencia cardíaca. Pero tenemos otras clasificaciones, por ejemplo, cuando una FA se cataloga como clínica o como subclínica. Se va a catalogar como clínica cuando tenemos el hallazgo típico, es decir, la documentación a través del electrocardiograma, de la ausencia de la onda P y el RR irregular, ¿vale? Esto cumpliendo de igual forma el criterio de que debe persistir por lo menos por un periodo superior a 30 segundos, ¿vale? Por su parte, una FA subclínica es cuando la logramos identificar a través de una monitorización continua. En la gran mayoría de los casos, esto sucede en pacientes con dispositivos cardíacos implantados, en donde se identifican episodios cortos de fibrilación auricular. Sin embargo, no tenemos el diagnóstico porque no cumplimos con el criterio electrocardiográfico y no tenemos siquiera un electrocardiograma. Entonces, por eso no se cataloga como clínica. Ahora, es importante que estos pacientes que tengan esta presentación tengan un seguimiento, se les realice un electrocardiograma y tengan un abordaje ya que la literatura es clara de igual forma. Y es que estos pacientes con una presentación subclínica tienen una probabilidad mucho mayor o esta es un predictor para el desarrollo futuro de una FA clínica. Otras clasificaciones que también nos menciona en la guía, las cuales sobre todo quiero hacer énfasis en tres. En primera instancia, la carga de la FA. Ellos lo refieren básicamente en correlación a la temporalidad. Es decir, entre más alta sea la temporalidad, es decir, entre más dure la FA, mayor va a ser la carga. Entre mayor sea la carga, pues mayor va a ser el compromiso sistémico que puede llegar al paciente. ¿Vale? Por otro lado tenemos la FA inducida por gatillos o por condiciones aisladas. Es aquella fibrilación auricular que surge de nuevo en un paciente precipitada por un factor potencialmente reversible. Como serían alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, o patologías de bases descompensadas. Un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con hipertiroidismo, diabetes, etcétera, etcétera. Y por último, la única definición que me faltaría por repasar sería esto. La cardiomiopatía atrial. Que básicamente hace referencia a cambios fisiopatológicos que suceden en la estructura, en el funcionamiento eléctrico y en términos generales en la funcionalidad de las aurículas. Lo que predispone a un contexto proinflamatorio y a su vez lleva a que se aumente el riesgo de estos pacientes de desarrollar, de perpetuarse y de mantenerse una fibrilación auricular. Una vez que tenemos claras estas definiciones, vamos con el abordaje inicial. Ya le realizamos el diagnóstico del paciente a través del electrocardiograma. Definimos la temporalidad del mismo. Viene el abordaje inicial. El cual tiene distintos puntos de mucha relevancia evaluar. En primera instancia, la abordaje inicial debe centrarse en la toma de decisiones por un manejo óptimo de la FA basado en mi paciente. Pero además de esto, también se fundamenta y se centra en la búsqueda de la identificación de factores de riesgo y comorbilidades en mi paciente. Esto siendo quizás uno de los puntos más álgidos y al cual más le han dado relevancia en esta nueva guía de fibrilación auricular. Porque resulta lo siguiente. Si mi paciente tiene una enfermedad de base, esa enfermedad de base me puede llevar al desarrollo o a la instauración de la fibrilación auricular. ¿Cierto? Vamos a decir que es por lo menos hipertensión arterial o diabetes. Entonces si mi paciente es hipertenso, me lleva al desarrollo la perpetuación por distintos mecanismos fisiopatológicos de la FA. Pero la FA a su vez también me va a llevar a una descompensación de la hipertensión arterial. Con ello provocar una insuficiencia cardíaca y ser mucho más severo todo el contexto clínico del paciente. Entonces por eso le han dado tanta importancia en esta guía al manejo y control de las comorbilidades. Algo que ya se mencionaba en guías anteriores, pero que siento que le han dado mucha más relevancia en esto. Ahora, ¿cómo vamos a realizar ese abordaje? Aquí tenemos en esta tabla suministrada por la guía distintos puntos, distintos targets, los cuales nosotros debemos realizar en todos nuestros pacientes y en pacientes seleccionados. Por ejemplo, todo paciente con FA claramente tiene que tener un electrocardiograma para poder realizar el diagnóstico. Pero además de eso también tiene que tener una historia clínica detallada, en el cual no solamente nos centramos en identificar el FA, sino de igual forma evaluar el patrón de la misma, la historia familiar, si hay antecedentes de fibrilación o no en la familia, comorbilidades del paciente y evaluar sobre todo el riesgo tromboembólico y el riesgo de sangrado en mi paciente. Ya que en dado caso a futuro decide iniciar el manejo anticoagulante, debo tener bastante claro esto. Seguido a esto, debo a través de la anamnesis buscar sintomatologías en mi paciente, inclusive si tiene cierto grado de limitación funcional. Todo esto va a hablar de la morbimortalidad del mismo. Con algunas condiciones genéticas las cuales se correlacionan con el desarrollo de FA, sobre todo en pacientes que sus familiares también tuvieron fibrilación auricular. Tests sanguíneos que debemos realizar en mi paciente. Hemograma, función renal, electrolitos, función hepática, glucosa, hemoglobina glicosilada y función tiroidea. Y esto va en correlación a los que le mencionaba con anterioridad. En la identificación y manejo oportuno de las comorbilidades, para evitar de que esas comorbilidades al estar descompensadas me produzcan o me faciliten el desarrollo de la DFA. Y a su vez que la DFA no me produzca que esas comorbilidades se sigan descompensando. Entonces todo es un círculo vicioso, básicamente, en donde debemos atacar a través de distintos puntos. Si bien vamos a instaurar un manejo de la fibrilación auricular per se, también debemos tener muy presente el manejo oportuno de estas comorbilidades. Y además de esto, todo paciente con fibrilación auricular se va a beneficiar de la solicitud de un ecocardiograma trastorácico, que vemos que tiene un nivel de evidencia pues bastante bueno. Esto debido a que nos va a ayudar a la toma de decisiones frente al manejo de mi paciente. Frente a si tenemos sospecha de equis o de alteración cardíaca. O simplemente evaluar la fracción de eyección y la funcionalidad del mismo. ¿Vale? Entonces, ahora, pacientes seleccionados, ¿qué podríamos solicitar? Podríamos, vamos a cambiar el color, realizar un monitoreo ambulatorio del electrocardiograma con la finalidad de evaluar la carga de la enfermedad, recuerden, es decir, básicamente la temporalidad que tanto tiempo se presenta. Y además de esto, evaluar el control del ritmo ventricular. Podríamos realizar también un electrocon ejercicio para evaluar el control del ritmo en el paciente y la efectividad de los antirrítmicos que le estamos suministrando. En dado caso, ya tengamos un paciente que viene bajo seguimiento. Podemos solicitar algunos test como PRO-BNP, BNP, troponinas. Esto sobre todo para investigar patología cardiovascular. Clasificar desde el punto de vista cardiovascular bien a mi paciente y a su vez, lograr prevenir eventos tromboembólicos, sobre todo el stroke que llegará a producirse. O inclusive, de igual forma, validar la probabilidad de sangrado que tenga o no mi paciente. ¿Cuándo está indicada la solicitud del ecocardiograma trajesofágico? Cuando tengamos sospecha de trombos a nivel de la aurícula izquierda o que tengamos una sospecha o una valvulopatía la cual claramente no se puede evidenciar de forma correcta a través del ecocardiograma traustalásico. Porque recordemos que el traje esofágico tiene una mayor especificidad y una mayor sensibilidad en estos contextos. Y así podríamos seguir revisando la tabla. Ya el resto serían, más que todo, estudios ismagenológicos en pacientes que tengan alteración estructural o funcional cardíaca o inclusive a nivel cerebral para prevenir o para prever el riesgo de una demencia vascular a futuro. Ahora, todo esto que acabamos de revisar aquí, lo que le debemos solicitar a nuestro paciente, lo que debemos vigilar a nuestro paciente y lo que debemos buscar en él mismo, se va a resumir en este nuevo algoritmo de la guía. En donde el paciente es el centro de todo y nos da un algoritmo que nos va a facilitar y nos va a hacer llevar de forma sistemática el manejo de los pacientes con fibrilación auricular. Una novedad respecto a guías anteriores. Entonces, la C hace referencia a la comorbilidad, el control de las comorbilidades y de los factores de riesgo. Muy importante. La A, la prevención del stroke y de otros eventos tromboembólicos. La R hace referencia a la reducción de síntomas a través del control del ritmo y de la frecuencia cardíaca. Y la E, básicamente hace referencia a la revaloración de mi paciente, a la revaloración continua que le debo estar haciendo, aun cuando ya lo estoy tratando porque literalmente la fibrilación auricular es una patología bastante dinámica. Como podemos ver, todo esto se resume en este algoritmo. En donde podemos ver cada una de las intervenciones que hacemos desde el punto de vista de las comorbilidades, qué pacientes se deben anticoagular, con qué se deben anticoagular y cuándo está contraindicada la anticoagulación, cómo se debe manejar el ritmo y la frecuencia cardíaca en mi paciente y cada cuánto le debo hacer la respectiva revaloración a los mismos. Todo esto lo vamos a estar viendo en los próximos videos. Mañana va a salir un video en donde voy a estar revisando en esta guía lo que son comorbilidades, factores de riesgo y lo que sería el riesgo de stroke cuando iniciar anticoagulación en mi paciente o no. Y pasado mañana estará saliendo lo que sería el control de síntomas a través de ritmo, frecuencia cardíaca, cuándo revalorará a mi paciente y fibrilación auricular en algunos contextos especiales como serían en el paciente infartado, posoperatorio, embarazadas, etc. Con esto hemos terminado el video de hoy. Espero mucho apoyo por ustedes. Si te gustó el video, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.